saludamos nuevamente a verónica de la cerda gerente general de tres ciclos que nos va a contar detalles de la decisión de este premio y bueno y finalmente nos va a decir quién es el ganador adelante hola gracias aquí estoy de nuevo me cambié de estudio pero feliz de presentar esta categoría de alto valor que tal como tú mencionabas cierto es la de las más relevante que vincula la innovación con la estrategia de la compañía viene en línea con lo que hablábamos cierto la innovación al servicio de la creación de valor y el alto impacto tuvimos un prolongado y acalorado debate en el comité y llegamos a dos preseleccionados ellos son el proyecto de fmás el motor en año de pandemia y el proyecto berlín packaging de cristalerías chile entonces luego de discutir en profundidad sobre estos atributos decidimos otorgar el primer lugar de la categoría alto valor de este año al proyecto de fmás el motor en año de pandemia del grupo de él y lo primero obviamente agradecer al jurado que nos eligió como ganadores eso es importante el directorio también que nos apoyó con el proyecto y por supuesto al equipo de trabajo que la verdad de todas las áreas participaron en este proyecto desde un inicio a nuestra editorial representada por la marily ludgers y la maría josé lópez que además tiene un súper buen ojo hacer un diario que cautiva a los lectores y que domingo a domingo estos lectores nos dan su tiempo para leer el diario y también al equipo del df más que hace un diario por supuesto súper entretenido todos los domingos y por otro lado el equipo de administración partiendo por nuestro gerente general luis esnan brown quien además nos incentiva pensar en grande a ir por más como justamente el df más que que va por más a la caro garlich a la erica a la maca chilet que trabaja este proyecto a isabel ramos con quien presentamos y preparamos este caso a francisca muñoz que también nos acompaña en los eventos alanita venecian por su rol en recurso humano preocupada de las personas y de la gente de capital y especialmente a mi equipo comercial que lograron entusiasmar a las marcas desde un inicio vendiendo este proyecto en verde en este caso el primer lugar de la categoría ecosistemas corresponde al proyecto basar ed en casa una plataforma para las pymes y la cultura nacional del grupo df bueno primero que nada muchas gracias a todos saludos a todo el grupo de efe súper orgulloso yo yo siento el primero orgullo por el equipo que nosotros trabajamos en un equipo muy grande muy mal comunado y eso eso demuestra el éxito también yo que te diría que este equipo que primero hay una manera interna de verlo no es cierto de todas las áreas pero también llamamos equipo a exactamente nuestras expositoras no cierto nuestro en nuestro costema como tú bien lo dijiste así que primero que nada gracias a todo el team que estuvimos porque fue bien interesante fue bien agotador fue mucho trabajo mucho mucho trabajo fueron reuniones y todas desde nuestras casas no cierto entonces también eso lo hacía como más agotador también así que nada primero mis agradecimientos y mis felicitaciones al equipo hola alejandra muchas gracias ha sido una jornada muy entretenida a pesar de que se han repetido varios mensajes de que nos costó mucho decidir yo también me voy a repetir porque la verdad que fue así fue una jornada para el curado muy difícil todos los años se nos pone cada vez más difícil porque los proyectos van mejorando pero al mismo tiempo porque yo creo que el medir empresas que son tan distintas con innovaciones que algunas tienen que ver con productos tienen que ver con procesos y lo más importante las que tienen que ver como planteamiento general de la empresa se están haciendo cada vez más sofisticada y hasta el curado más difícil